Rosemarita, ¿qué leer? Recomendación de lectura. Cierren todas las puertas de Reiler Sager. Nacido en Pensilvania, escritor, periodista, editor, diseñador gráfico, que terminó dedicándose en tiempo completo a la literatura. Cuidar un lujoso apartamento en un barrio exclusivo de Manhattan parece un trabajo ideal para Jules Lasser, especialmente ahora que acaba de quedarse sin empleo, sin novio, sin casa. Se muda a ese nuevo apartamento sin dudar. Extraños sucesos empiezan a ocurrir. Y Jules piensa que son imaginaciones suyas. Sin embargo, poco a poco será innegable que tras la fachada de ese exclusivo edificio, los amables vecinos esconden secretos terribles. Y será Jules la encargada de desentrañar. Están prohibidas las visitas, no se puede pasar una noche fuera del departamento por ningún motivo molestar a los inquilinos. La mayoría de ellos gente famosa, rica. Esas son las reglas que debe seguir en su nuevo trabajo como cuidadora del departamento del Bartolomé. Uno de los edificios más lujosos y misteriosos en Manhattan. La ostentación, el glamour, la vista al central par son uno de sus atractivos. Entre los residentes del Bartolomé, Jules hace amistad con Ingrid, una cuidadora como ella, quien no tarda en revelarle sus sospechas de que ese edificio no es lo que parece. Una trama de suspenso, personajes misteriosos e interesantes y un ritmo atrapante hacen de esta novela una lectura inolvidable. Esa es la recomendación de Rosemary Tavia. Un abrazo.